Debes ser poco normativo Caminar junto a ti He decidido vivir mi vida contigo Me levanto a mi espalda de sangre Y me has limitado Solo dentro siempre No quiero vivir Tú eres mi amor Agüezo, diablo en maestra El color que formó la oscuridad Nuevo sol, encontré mi felicidad Mi vida tú me das Mi vida tú me das No pedí hacer nada más Suficientes dolores Consiste mejor decisión que la de mi vida, Señor Como el sol, mi agua es maestra Y el color que formó la oscuridad No pedí hacer nada más Vida por mi vida Por mi tiempo mucho más allá De lo que yo puedo imaginar I'm gonna leave the time well and now Eres todo lo que quiero más Como el sol brillando en majestad Colocan como la oscuridad Vos son el disco de mi vida Como el sol brillando en majestad Colocan como la oscuridad Vos son el disco de mi vida Vida por mi vida Vida por mi vida Vida por mi vida Vida por mi vida Eres todo lo que quiero hoy en día